Con la información nos trasladamos hacia la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña y la policía caminera llevó adelante el balance de este operativo de comienzo de año en la localidad termal. Es ampliamente positivo ya que no se registraron accidentes. Tuvimos una feliz fiesta recibiendo el 2023 bastante tranquilo. No tuvimos que sufrir ningún tipo de siniestro vial en el trazo de nuestra Ruta Nacional 16. En la Ruta Nacional 95 tuvimos un hecho pero de carácter leve. Jurisdicción de Comisaría Tercera. En tanto relacionado a los diferentes operativos que se realizaron, tuvimos en el ámbito dentro de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, se brindó colaboración con la Dirección de Zona Interior, Comisario Mayor Costecchi y las unidades especiales que colaboraron en este operativo de fin de semana. En la colaboración en lo que es el trazo de calle 33, zona del aeropuerto, en la zona céntrica, se elaboraron unas 7 actas de alcoholemia. Así también se hicieron trabajos en conjunto con Asociación Civil Padres Ruta, en este caso, y con la gente de tránsito municipal. Para destacar, uno de los operativos también que se realizaron en Ruta Segura, que fue dispuesto por la subsecretaría, por el Ministerio de Seguridad, como también la subsecretaría y la autoridad de la Policía del Chaco, en este caso la Policía Caminera, se realizaron los diferentes corredores seguros. En uno de estos, los operadores viales, en Ruta 16, kilómetro 172, interceptan el paso de una motocicleta Honda Way, la cual el subconductor exhibe una cédula de identificación, la cual le llama la atención ciertas anomalías. Da intervención al personal de división verificaciones, donde el perito y dueño constata que la cédula de identificación era apócrifa. Un motivo por esto es que se realiza un examen completo, de viso, número de motor y número de chasis, sale que son originales, y arrojando que tiene pedido de secuestro activo de septiembre del año 2021. Motivo por esto, se procede al secuestro de la motocicleta, de dicha motocicleta, dándole conducción a su conductor hasta la comisaría cuarta, y donde, en horas después, nos comunica el jefe de la comisaría cuarta, del comisario Sarsa, que apareció el dueño de la motocicleta, reconociendo como su propiedad, donde la Fiscalía Intervinente ordenó que se le restituya el bien que fue recuperado. En este ámbito se hicieron secuestros a motocicletas, unas cinco motocicletas por diferente infracción al código de falta, como ser deficiencia de sistema de iluminación, escape libre, entre otros. Un balance, entonces, bastante positivo para terminar y arrancar el año en la ciudad. Exactamente, bastante bueno, es positivo, como así también destacar que se siguen realizando los lineamientos y partidos por la superioridad, donde empiezan las vacaciones, se le avisa a la ciudadanía que, en caso que circule, utilicen lo que es cinturón de seguridad, luces bajas obligatorias en ruta, respete las velocidades permitidas, como ser que no tengan miedo a que exista un radar, simplemente que, como ciudadano, debemos respetar las normas viales. Cada acceso de ciudad, las velocidades límites son 60 kilómetros, es un trazo de ruta por zona urbanizada, como también tiene que tener en cuenta el no uso de dispositivo electrónico. Si va conduciendo, no puede ir manejando y utilizando un celular, en este caso, cualquier otro elemento que pueda ocasionar su distracción y pueda provocar algún siniestro vial. Y para destacar, es el alcoholemia cero, se trabaja en base de este alineamiento, la tolerancia es cero, entonces se le recomienda que sí conduce, no beba.